La verdad que estamos muy contentos porque hoy vamos a estrenar en esta programación Quedate en Casa, un poco por supuesto acomodándonos a este contexto un programa que se llama Face to Face y es un programa de entrevistas íntimas e interactivas un poco con esta idea de llegar a la casa, de juntarnos, de sentirnos más cerca y por supuesto de compartirnos la experiencia de vida, la historia de alguien que por ahí quiere compartir qué es lo que hace, sus pasiones, a lo que se dedica así que bueno, hoy arrancamos con este programa a partir de las 18 horas y bueno, lo que sí aclarar que es una producción de Estación Palpalá que va a ser exclusivamente por Facebook Live Bueno, el día de hoy nos va a visitar virtualmente nuestro amigo Mariano Rojas Sí, él es un joven palpaleño que es diseñador industrial y también es escritor, ha editado su libro hace poco tiempo y bueno, también está incursionando en la música urbana así que bueno, vamos a tener mucho para charlar y compartir en lo que es este programa bueno, una producción de Estación Palpalá para Facebook Live así que bueno, los invitamos a que le pongan play hoy ahí en lo que es la fanpage de Estación Palpalá y bueno, a sumarse a esta linda, que yo más que entrevista también le digo, ¿no? una charla íntima e interactiva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!